¡Hola, hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a Freaky Time. Hoy tenemos un super programa y es que al fin, chicos, ya estamos disfrutando de estas series que nos han encantado de cierto estudio japonés que se encuentran en Netflix. Más adelante vamos a hablar de ese tema. Coméntenme. Oficialmente ya estamos... A ver, ¿cuánto falta para que sea ya febrero? ¡Poco, pues! Ya vamos a terminar, ya. Se termina enero. Imagínense, ya el primer mes se va. Entramos en febrero, esas épocas de los carnavales. ¿Se extrañan o se extrañan? ¿Se extrañan, no? Me acuerdo que es de mocosa. Como yo era chiquitita, me sacaban, me metían... A mí me lanzó... Bueno, creo que dos veces me lanzaron baldazos de agua y dejaban el balde en mi cabeza. ¡Qué desgraciados! En serio, estos chicos, pero hacían a los carnavales. Ni el vecino, ni la abuelita se salvaba. O sea, todo... Ni el perro. ¡Hasta Firulais terminaba pintado, imagínate! Pero bueno, ahora hay que cuidar el agua, chicos. Así que mejor, si muy divertido y todo, pero estas prácticas hay que tratar de ya no hacerlas porque el agua es muy importante y necesaria. No se olviden de visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CablePerúTV, al igual que en YouTube. También pueden descargarse la aplicación CablePerú para que nos vean en vivo desde cualquier lugar a través de sus celulares. Y por último, ingresen a la página www.cableperu.tv. Ahora sí, vamos a hablar de este tema y el estudio Ghibli, que ya falta poco. Bueno, dije, ya podemos disfrutar, pero falta todavía un poquito para que lo suban. Primero de febrero vamos a poder tener estas hermosas obras de arte. No todas, pero la mayoría en Netflix. Y en marzo van a subir las restantes. Así que si eres fanático de Mi Vecino Totoro, El Viaje de Shihiro, El Castillo Vagobundo, etc. Tienes que estar pilas alistar tu balde de canchida, tu gaseosa. Y si estás live, pues tu gaseosa cero para que puedas ver y, obviamente, pasar excelentes momentos viendo esta película. Vamos a ver la nota para conocer cuál es la filiante de este ya, el primero de febrero, a Netflix. Adelante. ¿Qué hay, frikis? Les tenemos una super noticia. Después de años de negarse a transmitir sus contenidos en diferentes plataformas, Studio Ghibli decidió agregar a la plataforma Netflix alrededor de 21 películas, entre las que destacan El Viaje de Shihiro, Mi Vecino Totoro, Kiki Entregas a Domicilio, entre otros. Las primeras las podrás ver a partir del 1 de febrero y estarán conformadas por El Castillo en el Cielo. Esta película sigue las aventuras de Pazu Ishita, dos jóvenes que intentarán evitar que una antigua piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares, quienes intentarán usarla para llegar a una legendaria isla flotante. Tenkunoshiro Ryuta fue estrenada en Japón el 2 de agosto de 1986 y distribuida por Doi Company. Ganó el Anime Grand Prix de 1986. Mi Vecino Totoro Cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman Totoro en un Japón de la postguerra. Kiki Entregas a Domicilio En esta película, Kiki de 13 años se muda a una ciudad costera con su gato parlante Gigi para pasar un año sola, de acuerdo con la tradición de su pueblo para las brujas en entrenamiento. Después de aprender a controlar su escoba, Kiki establece un servicio de mensajería voladora y pronto se convierte en un elemento fijo en la comunidad, pero cuando la joven e insegura bruja comienza a cuestionar a sí misma y pierde sus habilidades mágicas, debe superar sus dudas para recuperar sus poderes. Only Yesterday Trata de una mujer soltera, Taeko Okahiman, quien realiza su primer viaje extendido fuera de su Tokio natal cuando viaja a la zona rural de Yamagata para visitar a la familia de su hermana durante la cosecha anual de cártamo. En el tren, Taeko sueña despierta sobre su yo preadolescente. A medida que avanzan sus vacaciones, ha ampliado sus recuerdos de las frustraciones y pequeños placeres de su infancia y se pregunta si su vida adulta llena de estrés es lo que la joven Taeko hubiera querido para ella. Porco Rotso La historia se ubica en la Italia de 1930. Piratas del cielo en biplanos aterrorizan ricos cruceros mientras navegan por el mar Adriático. El único piloto lo suficientemente valiente como para detener el flagelo es el misterioso Porco Rotso, Suichiro Moriyama, un antiguo asbolador de la Primera Guerra Mundial que de alguna manera se convirtió en cerdo durante la guerra. Ocean Waves La película se desarrolla en la ciudad de Kochi, en la isla japonesa de Shikoku. Se trata de un triángulo amoroso que se desarrolla entre dos buenos amigos y una nueva chica que se traslada a su escuela secundaria desde Tokio. Tales from Heartsea La historia se centra en la tierra de Terramar, donde una fuerza misteriosa amenaza con hundir a la humanidad en la destrucción y el caos. Un poderoso mago llamado Gavilán busca la fuente del desequilibrio de su mundo y en el camino rescata a un príncipe fugitivo llamado Arren. Cuando los poderes de Sparrowhawk comienzan a debilitarse, él y Arren deben unir fuerzas con una antigua sacerdotisa y su hija para derrotar a un enemigo malvado, cuya búsqueda de la inmortalidad destruirá Heartsea. El primero de marzo se estarán uniendo al streaming los filmes Finalizando el primero de abril, se agregarán Como se recuerda, el estudio japonés se opuso durante mucho tiempo a subir su contenido a plataformas digitales, pero con el paso del tiempo se fue dando cuenta que se podía llegar a más personas, por lo que optaron en unirse a esta nueva tendencia. Fue a finales de 2019 que tomaron esta decisión y argumentaron que fue una petición que todos sus fans les pedían a cada rato. Y estamos seguros que más de uno estarán felices de volver a ver estas producciones. Alucinante, yo ya tengo fijas cuáles voy a volver a ver, porque en serio, por ejemplo, mi viaje Chihiro, mi vecino Totoro, son clásicas que hemos tenido que ver ya, sí o sí, entonces yo tengo que repetirlas porque no me canso, son producciones demasiado. Y amigo, amiguitos, si tienes entre 13 y 15 años y tienes Cable Perú, estás afiliado a Cable Perú, tus papitos están afiliados, pues corre rapidito al CISE más cercano, porque te comento que vas a tener el 15% de descuento en el programa Inglés CIS. Y si todavía no eres o si no perteneces, ¿qué esperas? Ya, de una vez coge tu laptop, tu computador o tu celular, ingresa a www.cableperú.tv y afiliate ya, porque con esa tarjetita que te dan que es del Club Azul, vas a obtener descuentos en lo que quieras. Así que no hay pierden esto, afiliate ahora. Y hablando de tecnología, de computadoras, celulares, ¿ustedes saben qué es Apple? Bueno, Apple, ¿no? ¿Han escuchado de Apple? Acá están cri-crito, pues. Como la maestra miel, vamos a ver, la maestra Lupita de Vivo en los Niños, ¿ok? A ver, niños, ¿han escuchado sobre Apple? Muy bien, ¿qué es Apple? Manzana en inglés me hace chistoso. Pues no, bueno, sí es manzana, ¿no? Pero justamente creo que es una de las gamas más grandes en tecnología, es una empresa muy grande estadounidense, y es tan reconocida, pero siento que es como... Vale, lo que estamos agujando, no va, no va. Pues les comento que Apple ha creado un iPhone más grande. Ya no ese iPhone chiquitito que estamos acostumbrados a ver, que con el que presumen a Kangas con su iPhone de 3 o 4 cámaras. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, para que tú le presumas a Kangas, cómprate este iPhone más grande que está sacando Apple. Vamos a ver la siguiente nota. Frikis. Para muchos amantes de la marca Apple, tener el iPhone 11 Pro Max se ha vuelto una obsesión. Si pensabas romper tu alcancía y gastar tus ahorros, tranquilo, nuestra manzanita está preparando un nuevo lanzamiento que dejará a muchos con la boca abierta, literalmente. La generación de iPhones 2020 puede ser la más fabulosa en mucho tiempo. Puede que en apariencia parezcan más grandes, pero son un 10% más finos que el iPhone 11 Pro Max. Su pantalla sería de 6,7 pulgadas, no más ancha que la anterior, pero esta vez ganará un espacio vertical en la pantalla. Eso quiere decir que será más alta de lo habitual. Adicionalmente, Apple mejorará el hardware, pero mantendrá los detalles esenciales como el notch. Así que, Frikis, aún tenemos tiempo para juntar nuestra gratis de medio año para nuestro iPhone. No te despegues, que tenemos más, solo aquí en Freaky Time. Me encanta, en serio, me encanta este teléfono, pero ya le soy fiel a otra marca, porque no lo puedo decir porque no me están pagando, pero... ¿Lo puedo? No, mejor no lo digo. Más adelante puede ser que lo menciona, a ver si les cobro regalías. Pero chicos, ya vamos a dejar de un ladito, un lado, el tema de la tecnología, porque se viene algo grande, algo magnífico, algo que nos encanta, el reboot de Digimon. Vamos a conocer qué es lo que había pasado con nuestros personajes favoritos. También los vamos a ver de grande, los vamos a ver encontrándose, ahora va a haber algún tipo de relación amorosa. Todo eso lo vamos a conocer en la siguiente nota. Adelante. De la franquicia de Tamagotchis, la serie que marcó la infancia de muchos niños, que ahora ya no son tan niños, la eterna rival de Pokémon. Sí, hablamos de Digimon, que cumplió 20 años desde su estreno y que ahora nos trae una nueva película que toca la nostalgia y lo que parece una especie de reboot del anime original. Este año 2020, recordamos a nuestro protagonista favorito, Taichi Kamiya, o como todos lo conocíamos por su sobrenombre, Tai, obviamente acompañado del encantador Agumon. Todo comienza en Tokio, cuando el fracaso del funcionamiento de una red masiva pone en riesgo a la hermana de Tai, Ikari, y sobre todo a su madre, quienes viajaban en el tren. Tai tendrá que ir a la estación e intentar salvarlas, pero este será absorbido por el mundo digital y obviamente no será el único que termine en esta dimensión. Este reboot fue anunciado a través de la revista japonesa B-Jump de la editorial Shueisha, declarando que el estreno de la serie está pautado para el mes de abril de este año en Japón. Así que ya lo saben, frikis, tenemos que estar súper atentos para esta nueva aventura. En serio, me emocioné tanto al ver esta nota que le he roto el brazo a mi Mai Kwasowski, mire, me está felicitando. Lo siento, Maicito, lo siento, es que mis pelitos se han enchinado, en serio, al ver la nota porque quién no recuerda de Imo. Yo estaba fervientemente enamorada de Tai, me encantaba Tai, así que verlo de grande me va a encantar aún más. Chicos, les comento que nos tenemos que ir al corte comercial, pero al regresar vamos a tener muchas más notas, vamos a conocer sobre más temas que yo sé que les van a encantar. Ya volvemos. Y estamos de regreso aquí en Freaky Time y no podía ser un excelente programa si es que no vemos un opening, pues ahí tenemos una lista de animes que nos gustan, pero hoy vamos a hacerle el culto al coreal. tenebroso, así que Death Knot, a pesar de que no es terror, pero ustedes saben que tiene esta temática un tanto oscura, es una de las series más rankeadas, más chéveres, creo, la favorita de muchos y es por eso que ahora vamos a lanzar el opening número 2 de Death Knot. Vamos a verlo. Y chicos, si ustedes han escuchado el Juego de Tronos, ¿verdad? O Game of Thrones. Esta serie ha sido demasiado popular, el final por ahí a muchos no les gustó, pero aún así la serie se queda con toda la atención porque está demasiado buena. Por ahí ustedes saben que hay esas notitas que nosotros hacemos en internet o a veces en la computadora, pero ¿no les gustaría caracterizarla según Juego de Tronos? Pues en la siguiente nota nos van a explicar cómo podemos realizarlo. Vamos a verlo. Frikis Troneros Casi un año después de su final, Juego de Tronos ha lanzado un nuevo título de su serie de videojuegos basada en la popular saga medieval de George R.R. Martin llamado Game of Thrones Beyond the Wall en español Juego de Tronos Más Allá del Muro ya se encuentra disponible para que te puedas divertir en Play Store. Todo comenzará cuando Brinden Rivers Lord Comandante de la Guardia Nocturna se pierde Más Allá del Muro. El juego tiene lugar en una época anterior a los eventos de la serie. Nuestra tarea será viajar por los Siete Reinos y lugares más recónditos de Poniente en busca de nuevos reclutas para la Guardia y de esta manera buscar integrantes que protejan el Muro de Hielo. En esta actualización Juego de Tronos Más Allá del Muro tendremos el mando de versiones de personajes como Melisandre, Jon Snow o Daenerys Targaryen entre otros. En el camino tendrás muchas misiones que tendremos que ganar para avanzar de nivel. Podremos incursionar en el bosque. Este juego es un RPG clásico donde descubriremos partes como eventos semanales, tiendas donde comprar objetos para mejorar tu equipo, historias de los personajes, recolección de objetos y batallas de equipo contra otros jugadores. Con respecto a los controles de este nuevo Juego de Tronos, a la hora de participar en las batallas estas serán por turnos, así que podremos realizar ataques más estratégicos. Cuando tengas tu primera victoria, ganarás dinero o determinados objetos que te ayudarán en el juego. Así que ya lo sabes, friki tronero, conéctate al Wi-Fi de tu casa o de tu vecino y descargate el juego de la serie más sintonizada de HBO. No te olvides de comentarnos cómo fue tu experiencia en nuestras redes sociales. No te despegues de Freaky Time. Me encantó, en serio chicos, yo soy fanática de Juego de Tronos y estas notas te pueden salir para hacer exposiciones y todo, obviamente si tienes memoria fotográfica muchísimo mejor y es que ver como el intro de Juego de Tronos y por ahí sentirte en Westeros es lo máximo, así que ya saben, tienen que descargarse el aplicativo. Amigos, no se olviden de visitar nuestras redes sociales. A ver, examen para ustedes, ¿cómo nos encuentran en Facebook y en YouTube? Cero. ¿Cómo nos encuentran en Facebook y en YouTube, amigo Tilly? Muy bien, en tu estrellita y encima lo has leído, te has dado cuenta. A ver, ¿cómo nos encuentran en la aplicación? ¿Cómo lo descargamos? Cable Perú y por último y esto es para ti Leslie, página web, Leslie, ¿qué estoy hablando? Renata, página web. www.cableperu.tv Te has sacado un 14, ¿ya? Para que tu mamá no te grite. Chicos, no se olviden de visitar nuestras redes sociales. Nos vamos al corte comercial y al regresar tenemos mucho, pero mucho más aquí en Freaky Time. Ya volvemos. Continuamos aquí en Freaky Time y chicos, yo les invito a descubrir los beneficios y los grandes descuentos que nos ofreste esa cosita. miren, 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 esta cosita chiquitita la tarjetita del Club Azul lo puede todo, sí amigos, pueden conseguir descuentos en diferentes servicios y productos, también en el Instituto Ophthalmológico WOM, en Ruta Aguirre, en la Clínica Dental Santa Fe y mucho más. Solamente tienen que presentarlo obviamente y ya está. Y bueno, ingresas a la página www.cableperu.tv y el único requisito es estar al día. ¿Ya están al día? ¿Ya estás al día? ¿Ya estás al día? Ya, pásame, pásame tu tarjeta. No se preocupe, jefe, yo se lo voy a decomisar. Pásame tu tarjeta. Tienes que pásame al día. Ya. Yo, jefe, yo me encargo de que estén al día. Así que vamos a continuar porque tenemos que mandar otro opening de, ay Dios mío, mi anime favorito que es, gente. ¡Naruto! ¡Naruto! ¡Chavales! Todos debemos que ir Naruto. ¡Claro que sí! Vamos a ver el opening de Naruto Shippuden. ¡Adelante! ¡Seguimos! Ay, de momento, tengo que hacerme un reinadito, chicos, porque vamos a hablar de un temita que, bueno, muchos por ahí ve, ya conocen. Mira, me trabo, a veces me emociono y me trabo. Tal vez algunos ya conocen, otros no. Yo creo que los k-popers conocen de este tema. ¿Han escuchado del Kakao Top? O el sonito de Kato. No sé, ¿alguna vez has escuchado mi celular que suena así? ¿Nunca? Bueno, existe este Kakao Top que es una aplicación que es lo mismo que el WhatsApp, pero coreano, ¿ok? Obviamente tiene algunas cositas que mejoran, por haber, pero, no, en realidad es lo mismo, básicamente, pero nosotros en Latinoamérica utilizamos WhatsApp y ellos el Kakao Top. ¿Quieren conocerlo? Es más pintoresco. Sí, este es el chiste, es más pintoresco porque hay cositas más llamativas, muñequitos, todo muy cute. Pero en la siguiente nota vamos a reconocer las diferencias, chicos, vamos sobre Kakao Top y el WhatsApp, es más, vamos a hablar exclusivamente de Kakao Top, vamos a verlo. Kakao Top es la aplicación con mayor frecuencia de descargas y visitas, no solo en su país, sino en todo el mundo. ¿Qué hace a Kakao Top la más exitosa? Dos pistas, el servicio de mensajería instantánea más completo y una serie de exitosas aplicaciones y servicios vía satélite a su alrededor. Su diseño y sus funciones son muy parecidas a las de LINE, las pestañas de contactos o de shack abiertos tienen el mismo planteamiento, sus stickers, tienen una tienda especializada para adquirirlos, además, tienen perfiles oficiales de empresas que se pueden agregar para recibir novedades y actualizaciones sobre sus marcas. Hasta aquí las funciones parecen no sorprendernos, pero lo más interesante es lo siguiente, con Kakao Top pueden crearse grupos con infinitos contactos, realizar llamadas de hasta 5 personas, organizar eventos y realizar encuestas, tiene incluso cupones de descuento, su última novedad es del servicio de videoconferencia, es desde luego más que una aplicación de mensajería y frikis, ¿te animan a usar esta aplicación? ¡Genial! En serio, yo se los recomiendo, yo he descargado, yo tengo algunos amigos que viven en Corea, entonces, por ahí nos podemos comunicar muy rápido y ellos siempre utilizan esta aplicación, así que si tú eres gay hopper y te encanta y te gustaría tener un amigo coreano, créate tu Kakao Talk y de ahí vas agregando algunos amigos coreanos que por ahí conoces, le pregunto, oye, me has tu Kakao Talk si escaneas su código QR y ya son amigos para que puedan chatear, pero recuerden, ellos van a chatear en coreano, así que hijitos, aprender nada más. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como CablePerúTV, al igual que en YouTube, también pueden descargarse la aplicación CablePerú para que nos vean en vivo a través de sus celulares y pueden visitar la página www.cableperú.tv Muchachos, ya va el momento de decirles chau, chau, sí, o, crita eres, chau, me dice que ya se quiere ir hace rato y viene acá y sigue, chau, 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 mentiroso, pero ya, está bien, voy a fingir que te creo, chau, chau, ya me tengo que ir, el programa ya se terminó, oh, santo cielo, qué podemos hacer, pero chicos, no se preocupen que ya me van a ver el próximo programa con más temas así, súper, súper frikis que a nosotros nos fascina, chau, 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 un gustazo.